Y no, es diferente, pero no cambia, sigue siendo un partido motivante, siempre jugar con Argentina es algo lindo y más obviamente local y sabiendo que va a estar el estadio lleno. En este caso no, sabés que tenés un partido muy lindo de jugar y obviamente que con una remota chance de entrar en el cuarto, que es difícil, pero siempre vas a querer jugar partidos importantes como hemos tenido muchos anteriormente y el caso de tener a Argentina y más jugando en el estadio centenario. Todavía no estamos, pero lo importante es estar, sea de la manera que sea. Obviamente que sabíamos que iba a ser complicado, por más que todo el mundo, el periodismo, la gente, el periodismo de diferentes países y obviamente el local y la gente pensaban que Uruguay, al no estar Brasil, iba a entrar directamente. Nosotros sabíamos que iba a ser duro porque lo conocemos bien en la eliminatoria, hemos jugado varias, son muchos jugadores que tenemos mucho tiempo en la selección y sabemos que todas nos ha costado mucho y no iba a ser la excepción como terminó siendo esta eliminatoria. Como te digo, lo importante es terminar estando, que eso es lo fundamental, no importa de qué manera. Después, viste cómo se dio anteriormente, siendo ahí peleando con Costa Rica en los últimos minutos donde estuvo dura la clasificación y después en el Mundial es otra cosa. No por el hecho de entrar quinto o después en el Mundial o la selección que entra quinta va a entrar en condiciones inferiores con las otras, sino que es estar y tener la chance de poder jugar el próximo Mundial. Jugando con Argentina, sabes que se puede ganar, se puede perder, son partidos muy complicados. A pesar de que hay jugadores que no están, que son titulares hoy en día en la selección argentina, hay otros en el plantel que son muy buenos también y desequilibrantes en los equipos que juegan y va a ser un partido difícil. Entonces, no sé lo que va a pasar en el otro partido, por lo menos nosotros hoy en día tenemos la chance de poder estar ya sea con el repechaje y después si se llegara a dar el quinto puesto, tenés dos partidos más que después lo analizarás en el correr de las semanas y cuando esté más próximo al partido.